Dicen que estos cuadros pueden causar daños a quien los observa o quien los posee. Un hombre sin cabeza, un inocente niño llorando y una persona muy angustiada son los protagonistas de los cuadros de los que hablaré hoy. Pero, por desgracia, estas pinturas no se han hecho famosas o relevantes debido a su técnica o depurado estilo. Estas pinturas deben su fama a la terrible historia que las acompaña. Estas obras de arte son especialmente peculiares porque no solo te atrapan por el contenido de la obra, sino que la leyenda de los propios cuadros pone los pelos de punta. La fascinante historia sobrenatural que los acompaña ha mantenido viva la idea de que ciertas obras de arte pueden llevar consigo una maldición. Son muchos los objetos famosos por estar embrujados o perseguidos por una maldición. En otras ocasiones ya he hablado de juguetes o carreteras. Te dejo el enlace en la descripción por si no lo has visto. Pero hoy hablaré de cuadros. Pinturas de diferentes épocas que acumulan de manera inexplicable tantos horrores y misterios en sus lienzos como trazos y colores. Estos son cuadros que supuestamente llevan consigo una maldición o una serie de eventos trágicos y desafortunados asociados con ellos. Algunos de los más famosos y notorios han ganado una especie de reputación en la que se dice que traen infortunio o incluso causan desgracias o arrebatan la vida a quienes los poseen o los observan por periodos prolongados. Pueden parecer sólo unos detalles decorativos en nuestros hogares, pero algunos cuadros supuestamente acarrean los peores presagios tras los dibujos. Los cuadros malditos son una inquietante y controvertida área dentro del mundo del arte y la cultura popular. Son muchos los que han tratado de resolver sus misterios, pero han acabado inmersos en los sucesos paranormales que acompañan a estas obras. Muy buenas, te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas y estos son tres casos de cuadros que son más aterradores por la leyenda que los acompaña que por lo que muestran en sus pinturas. Si te gusta el vídeo, te agradezco si me dejas un like o un comentario con tu opinión y te invito a suscribirte si te atreves. ¿O puede que no? Caso 1. El hombre sin cabeza. Este cuadro fue pintado en 1990 por la artista Laura P., pero el origen de su inspiración ya resulta algo siniestro. Según cuenta la pintora, estaba visitando una exposición fotográfica cuando se fijó en una foto muy extraña tomada por James Kidd. En la imagen fotografiada se podía observar un antiguo carruaje. Lo inquietante es que, junto a la vieja dirigencia, se veía la figura de un hombre sin cabeza. El fotógrafo y autor de la imagen insistió en que, cuando tomó la fotografía, no había más que el oxidado carruaje. Él en ningún momento pudo ver la figura de un hombre sin cabeza que, claramente, está parado junto a la dirigencia en su extraña fotografía. Aunque aseguraba que, probablemente, esto solo fue un error en el revelado fotográfico. Esta figura sin cabeza atrapó a la artista Laura que decidió realizar una pintura copiando lo que se veía en la fotografía de Kidd. Pero, desde el instante en que comenzó a pintar la inexplicable figura del hombre sin cabeza, Laura dijo que comenzó a sentir miedo y desazón. No estaba segura de querer terminar el cuadro, pero, según explica ella misma, sintió como si algo la obligara a terminar con la obra. Una vez acabó el cuadro, lo tituló Pintura del hombre sin cabeza. Y este fue colgado en una oficina cercana a donde ella vivía. Sin embargo, solo tres días después de colgar el cuadro en la oficina, Laura recibió una llamada pidiendo que retirara su obra de allí. Los trabajadores de la oficina aseguraban que, desde el momento que había llegado la pintura, ocurrían cosas ilógicas en la oficina. Todos sentían rechazo por aquel dibujo. Además, parecía empeñarse en estar siempre torcido, pese a que lo colocaban correctamente una y otra vez. Así que la autora se llevó el cuadro a su casa, donde acababa de mudarse con su marido. Pero, como en la ocasión anterior, la pintura parecía venir acompañada de sucesos extraños. Podían oír sonidos como golpes, pasos y otros ruidos que procedían siempre de la habitación donde estaba el cuadro. Las sensaciones desagradables y los sonidos inexplicables se repetían para los habitantes de la casa. La situación se volvió tan insostenible que la propia autora expresó que quería destruirlo. Y es aquí donde la información parece que se contradice, porque algunos aseguran que el cuadro fue quemado, pero en otros casos dicen que se deshizo de la pintura entregándosela a otra persona para que la custodiara. En cualquier caso, no sabemos dónde se encuentra ni cuál fue el verdadero destino de esta obra. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría poder ver en primera persona este cuadro del hombre sin cabeza? ¿Lo colgarías en tu casa o en tu lugar de trabajo, conociendo la historia oscura que la acompaña? ¿Cómo crees que llegó a aparecer esa figura del hombre sin cabeza junto a la diligencia en la primera fotografía que realizó James Kidd? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Caso 2. El niño que llora. Este es, probablemente, el cuadro maldito más famoso que existe. Su siniestra historia se asocia con tragedias y multitud de incendios. Sin embargo, incluso a día de hoy, no es difícil encontrarse con copias de este cuadro o algunos de la misma colección en algunas casas. ¿Alguna vez has visto en persona alguna copia de este cuadro con un niño llorando? Si es así, deberías conocer la escalofriante leyenda que acompaña a estas inocentes pinturas. Hace muchos años, en una tranquila aldea italiana, nació un artista llamado Bruno Amadio, quien más tarde sería conocido con el seudónimo de Giovanni Bragolin. Bruno creció en medio de las turbulentas décadas de principios del siglo XX, marcadas por la Segunda Guerra Mundial y sus horrores. Como muchos jóvenes de su época, se unió al ejército fascista italiano donde fue testigo del sufrimiento y la desesperación de los niños atrapados en medio del conflicto. Estas experiencias profundas se grabaron en su mente y más tarde se reflejarían en su arte de una manera sorprendente. Después de la guerra, Bruno, o más bien el señor Giovanni Bragolin, se sumergió en el mundo del arte, buscando una forma de expresar el dolor y la angustia que había presenciado. Inspirado por los rostros tristes de los niños huérfanos que había conocido durante la guerra, comenzó a pintar una serie de retratos que capturaban su sufrimiento. Estas pinturas, llamadas los niños llorones, pronto se convirtieron en su obra más famosa, pero también en la fuente de una leyenda oscura que rodearía su legado. Se decía que Bragolin, frustrado por la falta de reconocimiento como artista, hizo un pacto oscuro para que sus pinturas alcanzaran la fama mundial. Algunos comentaban que había invocado al mismo demonio para lograr este objetivo, sellando así un destino trágico para aquellos que se cruzaran con sus obras. A medida que sus pinturas ganaban popularidad en todo el mundo, también surgían historias perturbadoras que las acompañaban. Se decía que las casas donde colgaban los retratos sufrían desgracias inexplicables, incendios que consumían todo a su paso, excepto las pinturas o la aparición de gusanos detrás de los lienzos, como si la misma oscuridad se estuviera manifestando desde dentro. En la década de 1980, estas leyendas alcanzaron un punto álgido cuando varios medios de comunicación británicos informaron sobre una serie de tragedias vinculadas a los cuadros del niño que llora. Los relatos de incendios misteriosos y desgracias inexplicables alimentaron el temor y la superstición en toda Europa. A medida que pasaban los años, las pinturas de este autor se volvían cada vez más famosas, pero también más infames. Algunos las consideraban obras maestras del arte, mientras que otros las veían como portadoras de una maldición inquietante. Hoy en día, la leyenda del niño que llora vive en la memoria colectiva, una historia que ha resistido el paso del tiempo y sigue cautivando a aquellos que se atreven a enfrentarse a ella. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre estos cuadros? ¿Son solo cuentos de viejas o hay algo más oscuro acechando detrás de esos ojos tristes? La respuesta, como muchas cosas en la vida, permanece envuelta en el misterio. Caso 3. El hombre angustiado Esta obra probablemente fue el último grito pidiendo ayuda de su desafortunado autor. O, por otro lado, hay quien afirma que puede que fuera la razón por la que el desdichado artista se quitara la vida. Hay quien señala que fue el cuadro quien le robó la vida al autor. Lo único que sí sabemos es que la última pintura de este hombre contiene su propia sangre y que su historia es terrorífica. Este cuadro, conocido como el hombre angustiado, es mucho más que una simple obra de arte. Es, según cuentan, un portal hacia lo desconocido. Una ventana al horror más profundo, a la vez que una muestra de los problemas mentales de su autor. En la pintura, podemos intuir la cara de una persona con una expresión de dolor y angustia. Aunque el dibujo es simple, el autor mezcló su propia sangre con los óleos que usó para pintarla, convirtiéndola en una obra muy singular. Oculto en el ático de una antigua casa en Inglaterra, estaba este lienzo envuelto en sombras, como un silencioso testigo de un pasado oscuro. La historia de este cuadro comenzó con un pintor desconocido, cuya angustia y sufrimiento quedaron inmortalizados en cada pincelada. Se dice que el artista, atormentado por sus demonios internos, mezcló su propia sangre con los pigmentos mientras creaba esta obra maestra de lo macabro. Después de terminarla, el autor de esta pintura se quitó la vida, dejando atrás de sí un legado de horror que persistiría a lo largo del tiempo. El inquietante cuadro, marcado por su contenido y por su historia, pasó de mano en mano, llegando finalmente hasta la familia Robinson. Pero su historia no había hecho más que empezar. El señor Robinson, su actual propietario, heredó la pintura de su abuela. Ella aseguraba que había sido testigo de fenómenos extraños desde que la obra llegó a su casa. Pues su abuela había sufrido toda clase de misterios inexplicables, como susurros en las sombras y presencias invisibles que parecían acechar cada rincón de la casa. Ella afirmaba que el cuadro emitía gemidos. El señor Robinson, junto con su esposa e hijo, se enfrentaron a una serie de sucesos inexplicables que desafiaban toda lógica y racionalidad. Puertas que se cerraban solas, golpes enigmáticos en las paredes y una sensación de opresión que colmaba el ambiente. Incluso, su perro se negaba a subir al segundo piso, lugar donde estaba la obra. Era como si hasta el perro de la familia se sintiera en presencia del mal que emanaba el cuadro. Sin embargo, decidido a desentrañar el misterio que rodeaba el cuadro, el señor Robinson instaló una cámara de vigilancia cerca de la pintura y comenzó a registrar los eventos sobrenaturales que ocurrían en su hogar. Lo que descubrió fue más aterrador de lo que jamás habría imaginado. Sombras danzantes, voces susurrantes y figuras espectrales que se materializaban y desaparecían en un instante. Los vídeos que subió a internet captaron la atención del mundo entero, convirtiendo al cuadro del hombre angustiado en un fenómeno viral. Sin embargo, las sospechas de fraude rodeaban la historia, alimentando aún más el aura de misterio que lo rodeaba. A pesar de las dudas y la incredulidad, el señor Robinson se mantuvo firme en su afirmación de que la pintura estaba verdaderamente encantada. Decidió guardarla bajo llave, lejos de los ojos curiosos del público, temeroso de que su energía maligna hiciera daño a alguien más. Y así es como el cuadro del hombre angustiado permanece en un lugar seguro, un testamento tenebroso de un pasado turbio que se niega a ser olvidado. El misterio que lo rodea sigue sin resolverse, dejando a todos los que se atreven a mirarlo con un escalofrío en la espina dorsal y la sensación de que el horror acecha en las sombras, esperando su próxima oportunidad para manifestarse una vez más. ¿Qué opinas de este cuadro y su historia? ¿Es un cuadro que se cobró la vida de su autor? ¿Es solo una peculiar pintura que refleja la angustia y el dolor en su lienzo? ¿Crees que está maldito o asociado al alma en pena del hombre que la pintó? ¿Te atreverías a pasar una noche en una habitación a solas con este cuadro? ¿Crees que existen obras de arte que pueden arrastrarte a la locura o incluso llevarte a quitarte la vida? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco si me dejas un like o un comentario con tu opinión. Te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas y te invito a suscribirte, si te atreves. ¿O puede que no? ¡Gracias!